Para ayudarnos a conocer una manera diferente de interpretar a los seres humanos y también para que podamos alcanzar nuestros objetivos propuestos es que los invito a descubrir a nuestros siguientes entrevistados. Bienvenidos a mi programa. Bienvenidos a Marisa Casan TV 2014. Auspician este programa. Puntal, el diario nuestro. L'Etoile. Te enseñamos a brillar. Medicina Estética de Vanguardia Gerabek Zavalo. Turismo Río Cuarto. Constitución 660. Radio Electrón. En sus dos direcciones. Cabrera 726 y San Martín 345. Cabrera 725. Cabrera 725.